¡Suscríbete! ¡Esto será entretenido! ¡Que entren los contendientes! ¡Suscríbete! 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 ¡Que tu arma hable por ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Más vale que esto sea inteligente! ¡Gracias con la tormenta! ¡Nunca no tienes mal! ¡Lucha por la gloria! ¡Gracias rival para Dios! ¡Gracias con la meta! ¡Lucha por la gloria! ¡Enclada ante tu poder! ¡No hay granza a la pioja! ¡Gracias! ¡Ha sido una buena pelea! ¡Los competidores han superado la primera prueba! ¡Pero el título aún está muy lejos de su alcance! ¡Qué efímeras son las vidas totales! ¡Y el frágil es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eres una granza! ¡No!, ¡No se puede! ¡Buenkon! ¡No! ¡ Electricidad! ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! 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 Para el alba del cuerpo. Esta no termina aquí. ¡Otra prueba menos! ¡Parece que tenemos contendientes de verdad! ¡Parece que tenemos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llevad a los nuevos campeones de la arena! ¡La victoria y la gloria son vuestras! ¡Que luchéis por siempre!